¿Qué pasó con el gerente general Howie Roseman? En ese momento tuvo que literalmente mudar su oficina al sótano del complejo no vaquero en Filadelfia y convertirse en una especie de evaluador de talento, tanto profesional como también universitario. Chip Kelly no funcionó en Filadelfia y el fracaso creo que hizo pensar al propietario Jeff Lurie. Primero se sintió adeudado con Roseman, lo volvió a elevar al puesto del gerente general y básicamente pensó que de ahora en adelante más vale que el gerente general sea el que tome las decisiones. Y no al entrenador en jefe. Inmediatamente Roseman trata de traer a una rama del árbol genealógico de Andy Reid, Doug Peterson que ya conocía a Roseman, conocía a Lurie, conocía a todo el equipo, tenía muy buena simpatía y él los lleva al Super Bowl que ganan hace tres años. Pero de repente empieza a pistonear un poquito Carson Wentz y Peterson no encuentra la manera de rehabilitarlo. Tampoco le gusta el hecho de que Wentz es un chico muy testarudo, a veces cambia jugadas en la línea que no son jugadas que envió Peterson y el cuerpo técnico. Y han habido roces entre ambos hasta el punto que ya Chris Mortensen dice que esta relación está fracturada y es irreparable. Tampoco le gustó a Peterson el hecho de que a fines de la temporada pasada, Lurie insistió que cambiase su coordinado ofensivo y despidió a Mike Rowe. Y luego contrata a dos entrenadores para suplir esa vacante y Peterson solamente les ofrece a ellos un año. Eso es muy inusual en la NFL. Si vas a traer un asistente le das típicamente más de un año. Y eso es señal de que la mecha estaba muy corta para Lurie y para Peterson y para esos entrenadores. ¿Qué pasa este año? Los entrenadores no aceptaron renovar ese contrato. O sea, se fueron antes de ser despedidos. Ante la vacante, dos días después de terminar la temporada, hubo una reunión inicial entre Lurie y Peterson, donde básicamente establecieron los puntos a evaluar y a investigar para luego tener una segunda conversación, que fue el pasado lunes en la Florida. Y en esa reunión hubo dos puntos importantes. ¿Cómo rehabilitamos a Carson Wentz? ¿Qué plan tenemos? Y el plan de Peterson era colocar a Press Taylor, que es el hoy entrenador de mariscales y coordinador del juego aéreo de Filadelfia, que es de su confianza. Y además da la casualidad que es amigo y se lleva muy bien con Carson Wentz. Y pensaba a Peterson, con esto mato dos pájaros de un tiro. Pero no le gustó la idea a Lurie. Pensaba que Taylor no era la persona indicada y quería que buscase algo, alguien más, o quizás que Rosenman y Lurie sugiriesen nombres para esa posición. Cosa que no le cae bien a nadie, y mucho menos a Peterson. El otro tema importante era el tema de la potestad de quién nombra entrenadores. Después que se fue Grove, no le gustó eso para nada a Peterson. Y ese fue otro tema de tensión y discusión entre ambos, y por lo tanto se llegaron a un acuerdo de que era mejor separarse, aún después de tanto éxito. Y después de haberlo conocido por 20 años. O sea, hay una amistad, una relación personal entre Lurie, Peterson, Roseman, Peterson. O sea, que no fue fácil este proceso. ¿Qué vamos a hacer ahora si hay Filadelfia? Bueno, ya estableciste que el entrenador en jefe viene a entrenar y ni siquiera tiene toda la potestad para seleccionar sus asistentes de confianza. Eso va a eliminar a un montón de entrenadores en jefe de calidad. Si vas a las filas universitarias, porque piensas que algunos de ellos podrían interesarse venir a Filadelfia, es posible. Pero la última vez que uno vino, Mark Rule, insistió con los Jets que él quería traer su propio staff universitario y los Jets dijeron que no. Y, por ejemplo, si estuviese disponible Rule y Filadelfia lo estuviera interesado en él, también se trancaría el dominó. Porque Filadelfia insiste en tener injerencia en quién será parte del cuerpo de entrenadores. Así que ya hay un informe de que inmediatamente llamaron a Lincoln Riley, entrenador en jefe de la Universidad de Oklahoma. Muy reconocido, muy apreciado por sus dotes y creatividad ofensiva. Por supuesto, Baker Mayfield, Kyler Murray y Jalen Hurts fueron sus mariscales de campo. Ah, sí, el mismo Jalen Hurts que está ahora en Filadelfia. Y por eso, la lógica de llamar a Lincoln Riley, no sabemos si hay interés o no, o qué condiciones está poniendo Riley para ingresar. O si no, traerse a un asistente, un coordinador, que acepte los límites que impone el dueño. De nuevo, no hay muchos de calidad que lo hagan. Habrán principiantes que, con tal de tener esa oportunidad de ir a Filadelfia, que tiene una tradición ganadora y tiene cierto talento, aceptarán una situación como esa. La mayoría de los buenos disponibles te dirán que no inmediatamente. Un pequeño detalle. El año que viene podría estar hasta 70 millones sobre el tope salarial el equipo de Filadelfia. Eso quiere decir que va a haber una sangría de talento importantísima. Y todavía no sabemos si buen se queda o se va, y si se queda, cómo rehabilitarlo para de esa manera a Filadelfia tener opciones en la posición de mariscal de campo. ¡Y tú! ¡Este es en ritmo! ¡Ay!